El Partido Popular catalán por primera vez va a hacer un acto institucional reivindicando la concordia, la unidad, la pluralidad y la convivencia de todos los catalanes en el que invitamos a otras fuerzas políticas y a la sociedad civil y en el que nosotros declararemos de manera institucional que la diada es de todos, debe ser de unidad, debe estar fuera de cadenas y de enfrentamientos y debe ser una diada de convivencia y de concordia para evitar el proceso separatista al que nos está llevando Artur Mas y Esquerra Republicana. Yo creo que las declaraciones de Artur Mas diciendo que si no hay consulta el año 2014 ¿por qué se lo impiden? El Gobierno de España, habrá unas elecciones plebiscitarias en el año 2016 es un ejercicio de tacticismo político para contentar a todos y para ganar tiempo. Y el señor Mas lo que debe hacer y declarar es decir que aparca definitivamente el proceso separatista independentista y no seguir engañando a unos y a otros con tacticismo político que es lo que ha hecho. Denunciamos públicamente que es gravísimo que en la circular de la Consejería de Interior se utilice a la policía catalana que es de todos los catalanes y es una policía constitucional para facilitar la acción de la cadena independentista y de las posibles fotografías que se hagan a esa cadena independentista. Gracias por ver el video.